¡Oh, hola! Soy la señora Kerstlatsky. ¿Quieres jugar Yo-Yo Dice? ¡Es muy fácil y divertido! ¡Fantabuloso! ¡Bien! Así es como se juega. Primero, ponte de pie. Yo-Yo hará un movimiento y debes hacer lo que ella hace, pero solo si me oyes decir Yo-Yo Dice. Si no digo Yo-Yo Dice, te quedas quieto como un ratón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a practicar. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Aquí vamos. Yo-Yo Dice salta arriba y abajo. ¡Hazlo! ¡Practica con Yo-Yo! ¡Maravilloso! Yo-Yo Dice salta sobre una pierna. Yo-Yo Dice salta sobre la otra pierna. ¡Oh, qué bien lo haces! Yo-Yo Dice mueve la mano. Yo-Yo Dice mueve la otra mano. Yo-Yo Dice pon las manos sobre tus ojos. ¡Hey! ¡No puedo verte! ¡Ya es suficiente! Yo-Yo Dice levanta las manos. ¡Ah, sí! ¡Levántalas muy alto! ¡Muy bien! Yo-Yo Dice frota tu pancita. ¡Ay, ya tengo hambre! Yo-Yo Dice toca tu cabeza. ¡Es mi favorito! Yo-Yo Dice golpea con un pie. ¡Ahora con el otro! ¡Eh, digo! Yo-Yo Dice golpea con el otro pie. ¡Sensacional! Esos son todos los movimientos que necesitas para jugar. Pero recuerda, solo hazlo si me oyes decir Yo-Yo Dice. Al final de cada vuelta, voy a preguntarte si dije Yo-Yo Dice o no. Si no lo dije, no debiste hacer los movimientos. ¡Aquí vamos! Yo-Yo Dice salta sobre una pierna. Dije Yo-Yo Dice siempre... ¡Ups! ¡No importa! ¡No te preocupes! ¡Puedes jugar otra vez! Yo-Yo Dice mueve la mano. Dije Yo-Yo Dice siempre... ¡Magnífico! ¡Ya eres un experto! Yo-Yo Dice toca tu cabeza. Dije Yo-Yo Dice siempre... ¡Ay, qué lástima! ¡Pero siempre hay otra oportunidad! ¡Salta sobre una pierna! Dije Yo-Yo Dice... Dije Yo-Yo Dice siempre... ¡Ups! ¡No importa! ¡No te preocupes! ¡Puedes jugar otra vez! ¡Golpea con el pie! Dije Yo-Yo Dice... ¡Salta arriba y abajo! ¡Salta arriba y abajo! Dije Yo-Yo Dice... ¡Bueno! ¡Bulea! ¡Magnífico! ¡Ya eres un experto! Yo-Yo Dice... Yo-Yo Dice... ¡Frota tu pancita! Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Perfecto! Yo-Yo y yo estamos orgullosas de ti Para empezar, solo haremos dos movimientos ¿Listo? Yo-Yo dice, salta sobre una pierna Yo-Yo dice, salta sobre la otra pierna Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? Muy bien, date una palmadita en la cabeza de mi parte Yo-Yo dice, salta sobre una pierna Salta sobre la otra pierna Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Eso es! Hasta pensé que estabas aquí Yo-Yo dice, toca tu cabeza Salta arriba y abajo Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Ups! Creo que te adelantaste Inténtalo otra vez Yo-Yo dice, toca tu cabeza Salta arriba y abajo Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Vaya! ¡Eres bueno en este juego! Ahora serán tres movimientos ¡Qué divertido! Escucha con atención Yo-Yo dice, levanta las manos Frota tu pancita Yo-Yo dice, toca tu cabeza Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Ups! No importa No te preocupes Puedes jugar otra vez Yo-Yo dice, salta sobre una pierna Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, salta sobre la otra pierna Yo-Yo dice, yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Ups! No importa No te preocupes No te preocupes Puedes jugar otra vez Yo-Yo dice, mueve la mano Yo-Yo dice, pon las manos sobre tus ojos Mueve la otra mano Mueve la otra mano ¿Dije, Yo-Yo dice, siempre? No tan rápido Es divertido hacer los movimientos Pero espera que diga, Yo-Yo dice Yo-Yo dice, golpea con el pie Yo-Yo dice, toca tu cabeza Yo-Yo dice, golpea con el otro pie Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Perfecto! Yo-Yo y yo estamos orgullosas de ti Yo-Yo dice, pon las manos sobre tus ojos Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, toca tu cabeza Yo-Yo dice, yo-Yo dice, ¿siempre? No importa No siempre se gana ¿Quieres jugar otra vez? Yo-Yo dice, golpea con el pie Yo-Yo dice, golpea con el otro pie Yo-Yo dice, yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Magnífico! ¡Ya eres un experto! Yo-Yo dice, salta sobre una pierna Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, salta sobre la otra pierna Yo-Yo dice, yo-Yo dice, ¿siempre? No importa No siempre se gana ¿Quieres jugar otra vez? Yo-Yo dice, pon las manos sobre tus ojos Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, toca tu cabeza Yo-Yo dice, toca tu cabeza Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Maravilloso! Hasta Goliath tuvo problemas con ese Este es mi favorito Haremos cinco movimientos seguidos ¿Estás preparado? Muy bien Respira profundo Aquí vamos Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, pon las manos sobre tus ojos Yo-Yo dice, levanta las manos Yo-Yo dice, frota tu pancita Yo-Yo dice, toca tu cabeza Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Perfecto! Yo-Yo y yo estamos orgullosas de ti Yo-Yo dice, golpea con el pie Yo-Yo dice, frota tu pancita Toca tu cabeza Yo-Yo dice, levanta las manos Yo-Yo dice, golpea con el otro pie Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Ay, cielos! No dije Yo-Yo dice en todos Lo harás bien la próxima vez Yo-Yo dice, salta arriba y abajo Yo-Yo dice, pon las manos sobre tus ojos Yo-Yo dice, levanta las manos Yo-Yo dice, frota tu pancita Yo-Yo dice, toca tu cabeza Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? ¡Maravilloso! Hasta Goliath tuvo problemas con ese Yo-Yo dice, golpea con el pie Yo-Yo dice, frota tu pancita Toca tu cabeza Yo-Yo dice, levanta las manos Yo-Yo dice, golpea con el otro pie Dije, Yo-Yo dice, ¿siempre? Muy bien Date una palmadita en la cabeza de mi parte ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! ¡Bravo! Sabía que podías hacerlo ¿Quién quiere jugar otra vez? ¡Yo también! Solo presiona Enter en tu control remoto para empezar a jugar ¡Te veré después! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuid farmers! ¡Hasta la